Dice, separar el sintagma nominal, el sujeto del sintagma nominal, predicado en la siguiente oración. Nos convence su propuesta. A ver, no vale con hacer ejercicio, no es suficiente. Cuando te explican algo de teoría, se supone, aunque no te lo hayan dicho nunca, yo entiendo que no te lo hayan dicho nunca, supone que la teoría la tienes que memorizar. Se supone. Paso previo, comprender, pero por eso te lo explico yo, si no lo entiendes me voy a preguntar. Y luego, cuando te lo hayas memorizado, entonces la aplicas, pero no te pongas a hacer los ejercicios sin saber lo que estás haciendo. Sin comprender y memorizar la teoría, porque entonces te van a salir mal. Y estás perdiendo el tiempo, que a mí tu tiempo me da igual, pero lo estoy perdiendo yo. Eso ya a mí no me da igual. A ver, el concepto es el siguiente. Es obvio que si yo te explico esto, tú no tomas apuntes, yo entiendo que a ti no te han enseñado a tomar apuntes, porque en el sistema educativo que tenemos, niño, niño, entiéndelo y luego lo copia, y ni lo entiende, porque me voy a callar, y luego lo copia sin entenderlo, con lo cual no aprende, no hay aprendizaje, no es copiarlo. Se llama tomar apuntes. Y la otra cosa donde te han engañado, te han engañado en mente, es la idea de que esperas que lo entiendas y ahora lo copias. Con lo cual se pierde el doble de tiempo. Pierdes el doble de tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que esperar a que el profesor lo explique para entenderlo, y tienes que otra vez perder el mismo tiempo un poco de lo que has escrito en la pizarra. Tomar apuntes es interactivo. Conforme el profesor va explicando cosas, tú las vas escribiendo. Es que no se pueden hacer dos cosas a la vez. De toda la vida, yo he hecho dos cosas a la vez. Tenemos dos acciones, que yo tengo superpoderes, que puede ser, que me permiten excusar y escribir las cosas a la vez, o que yo soy normal y ustedes os están engañando. Yo creo que os están engañando. Esto, algún pedagogo de eso, diría que esto es lo que hay que hacer, y como tampoco te vas a preocupar, porque como la educación va por modas, ahora la moda es esto. Pero no, no, toma apuntes, es muy complicado. Vayan a aprender los niños algo. Enseña lo de chiquitito a que el profesor cuando va explicando en la pizarra es para que tú vayas entendiendo, vayas escribiendo y haciendo, no copiando. Haciendo lo que hace el profesor. Y que cuando tengas alguna duda, pregunte. Se ahorra mucho tiempo y se aprende mucho más. Pero tú sabes, pedagogo. Nunca han estado en una clase, pero creen que saben todo sobre lo que hacen en una clase. No tienen ni idea. Ni idea. Van una vez al año a una clase, están una horita allí, dicen, oh, qué bien, mira, vamos a hacer una técnica de una técnica. Y como ellos se lo creen, ven la realidad de otra manera. Ellos creen que los niños están aprendiendo, pero no van a ir resultando otro día, ni dentro de una semana, ni dentro de un mes, ni dentro de un año, ni dentro de diez años. Y les interesa. Y les interesa cobrar su sueldo y decir que son muy guays. Reconocer el sujeto. Entonces, no es copiar, sino es tomar apuntos. Entonces, puedes ir escribiendo a la vez que no. Para reconocer el sujeto, se cambia el número del verbo. Y se escribe el resto de la oración cambiando lo que tengamos que cambiar para que tenga sentido. Bueno, pues, el sintagma nominal que cambia en la oración es el sujeto. Vale, la teoría está muy bien. Quiero que se pone un ejemplo. Con un ejemplo es más que suficiente. Si es una gaviota, mira, eso es una gaviota. Si es lo que es una gaviota, tú reconoces el resto de las gaviotas que sean un poquito más raro, un poquito más pequeñas, un pico más raro, un poquito más pequeños. Tienes la idea de lo que es una gaviota. Entonces, si yo cambio el número, que está en singular del verbo a plural, convence. Y ahora voy a cambiar lo que tenga que cambiar para que tenga sentido. Nos convence, tiene sentido. Su propuesta no. ¿Qué habría que hacer? Sus propuestas. Pues entonces, lo que cambia con el verbo es el sujeto. El sujeto es su propuesta. Alguien, alguna vez, te dijo en una clase Que el sujeto normalmente ira al principio del arroz y te quedaste con eso. Si no, es mucho más complicado. Es más fácil, es más fácil. Lo que vaya a aprender es el sujeto. O poner final. Lenguaje es flexible. Entonces, ¿qué hace esto con cada uno? Su arrepentimiento me conmojió. ¿Qué significa conmover? A ver, el diccionario. ¿Me vas a dar una pregunta que significa algo? Ablandar, causar sentimientos en una persona, cuando algo te conmueve que te afecta, te afecta mucho emocionalmente. ¿Vale? Cuando sabes lo que es algo, sabes explicarlo. Te dice que sabes algo, no sabes explicarlo, es que no lo sabes muy bien. Simplemente no lo sabes. Yo se explica lo que significa conmovió porque siempre sé lo que significa. Bueno, conmovió es el verbo. En plural sería conmovieron. ¿Qué tengo que cambiar de esta oración para que se conmovieron? Me se queda igual y hay que cambiar sus arrepentimientos. El sujeto es sus arrepentimientos, sintoma nominal. La función es el sujeto y el resto es el sintoma moderno. Otra. Siempre me han encantado los caramelos de limón. Bueno, ¿cuál es el verbo? Han encantado. ¿Vale? Es un verbo compuesto. Para pasarla a singular sería ha encantado. Que cambia si cambio ha encantado para que tenga sentido. Siempre me ha encantado. Eso se puede decir. Tiene sentido. Pero si digo los caramelos de limón ya no tiene sentido. Sería el caramelo de limón. Si cambio el verbo. Si cambio el verbo de plural a singular, el sujeto también cambia de plural a singular. Pero esa frase, por ejemplo, ¿sí pega con los caramelos de limón? No. Siempre me ha encantado los caramelos de limón. No se puede decir. Siempre me ha encantado. Siempre me ha encantado el caramelo de limón. Siempre me ha encantado el caramelo de limón. Siempre me ha encantado Star Wars. Siempre me ha encantado el caramelo de limón. Siempre me ha encantado el caramelo de limón. Siempre me ha encantado el caramelo de limón. Entonces, lo que cambia es el sujeto, sintagma nominal, que hace función del sujeto. Y el resto es el sintagma del mar. Y el resto lo dejo para ti, porque tienes que ejercitar. Y el otro también, pero ya entendiendo lo que tienes que hacer. Entonces, yo creo que ya... Aquí, ¿qué he hecho? Aquí te pone. Cambia el número y di qué modificaciones has hecho para mantener la concordancia. La concordancia. La concordancia es que si esto está en plural, esto tiene que estar en plural. Entonces... ¿Qué cambio he hecho aquí? Pues el verbo pasa... ...de tercer persona del plural a tercer persona del singular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!